Y como siempre la doce va a correr sin parar Todos los domingos a la tarde, yo en cual estante Venimos a aguantar todos los trapos para ver a vos A ti va a decir la verdad, es que escribe los diarios Que el libre es el más grande de todos y buscados A qué ganeza que pierda, yo siempre te sigo Que me la chupen todas las hinchadas y el periodismo Yo no me voy a hacer que termine el partido ¡Ale, ale, ale, a para que lo hagan! ¡Por qué esta banda el culo!